dime a ver yanka el lugar lo que todavía me dijo oye yo no te di un dinero a ti agarras anoche porque no porque yo salí como con 10 mil pesos y ahora reviso y lo que tengo son 100 pesos nada más y que era lo que nosotros estamos viviendo hoy era que yo estaba tirando en los cuartos para arriba como que yo estaba tirando los cuartos para arriba pero tú tenías que agarrarme tú tienes que controlarme cuando yo me pongo así 10 mil pesos y 100 nada más que yo le estaba mandando cobertas hasta la mesa hay santísimo y un goya que hay seguridad pero cuando yo estoy así yo te he dicho que me controles que yo me pongo loco 100 pesos tú sabes los compromisos que yo tengo ahora eso día a mí era para pasar la navidad que me lo cogí de un préstamo como lo aprobaron 100 pesos siempre eso nomás me quedan aquí y dios mío